y seguimos señores con más del contenido de este espacio gracias muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de el puerto tv en noticias ahora vámonos con los detalles de las informaciones y los comentarios sobre los temas señores en este país hay gente dañina muy dañina y hay gente que le gusta hacerle daño a personas buenas a personas que lo que hacen es que brindan un servicio a la población y uno de esos grandes dominicanos que siempre está preocupado por los demás que siempre está haciendo que el país eche para adelante es el doctor félix antonio cruz geminiano el doctor cruz geminiano es una persona entregada entregada por completo al quehacer al servicio y aquí hay gente que vive inventando que vive inventando y que está buscando permanentemente hacerle daño a personas como el doctor cruz geminiano que uno no entiende el por qué hay que tratar de hacerle daño a una gente como cruz geminiano miren en los últimos días hay personas mal intencionadas que han puesto a circular videos un video viejo de cruz geminiano y cuando uno ve esto uno dice pero ven acá y por qué tienen que hacer eso si cruz geminiano es una gente buena una gente entregada por completo al bienestar del país por qué tienen que estar tratando de hacerle daño por qué tienen que hacerle daño al doctor cruz geminiano por qué tienen que poner a circular un video desactualizado para que se crea que el cruz geminiano tiene una campaña en contra de este gobierno ¿qué buscan esa gente con esto? se preguntaría uno vamos a ver qué dice cruz geminiano sobre la situación que se está dando es una situación difícil señor quiero aprovechar este medio para hacer un aclarando público en el mes de junio del año pasado en una conversación que hacía en el pasillo decía que había muchos pacientes que se iban a morir de COVID en el mes de junio del año pasado una persona malintencionada lo subió a las redes eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora absolutamente nada y lo digo porque alguien de nuevo lo sube con intenciones de hacer daño y crear un malestar en la ciudadanía yo le pido a la policía nacional a que dé seguimiento a esto es totalmente falso eso fue en el mes de junio del otro año bueno ahí está la aclaración que hace cruz geminiano de una situación de junio del año pasado que le están poniendo a circular ahora y que él quiere que se aclare bien eso vamos a escuchar lo que más dice es falso eso fue en el mes de junio del otro año que hice ese comentario en un pasillo pero eso no tiene nada que ver con la situación real aprovecho para decirle que si la epidemia a nivel del mundo está creciendo hay nuevas cepas que pueden que pueden llegar al país la única forma de evitar esto es usar mascarilla el distanciamiento y apoyo la medida del gobierno bueno ahí está lo que dice el doctor cruz geminiano y que bueno que esté pendiente y aclararlo porque usted sabe que pasa el pueblo dominicano cree en gente como cruz geminiano y creen cuando él le hace un pronunciamiento que lo está haciendo de buena fe y de buen corazón pero entonces hay gente que que trata de sacar provecho de cualquier situación y por eso es interesante que él salga a aclarar que ese video que han puesto a circular es de junio del año pasado y que esa persona mal intencionada que están haciendo eso podrían podrían investigadas por las autoridades policiales porque están tratando de meterle insultos y pánico a la población yo soy de lo que creo que lo peor del coronavirus en república dominicana ya pasó yo creo eso no ha pasado el peligro no ha pasado el peligro pero si creo que lo peor ya pasó y que hay que seguir tomando medidas hay que seguir insistiendo en la gente en el uso de la mascarilla y hay que hacer todo lo que tenga que hacer para evitar la propagación y evitar el contagio de mucha gente al mismo tiempo pero yo creo que lo peor lo peor de coronavirus en el país ya pasó eso creo yo ahora ahora no quiere decir que debemos bajar la guardia cuando hay más de 38 mil casos activos hay que tomar medidas y sobre todo tratar de establecer control de los casos activos para que no sigan propagando el virus esa es una gran realidad mientras el país tenga esa gran incidencia de casos activos hay que estar preocupado aunque las autoridades están optimistas porque tienen solo el 40% de las camas para COVID ocupadas yo creo que hay muchas ocupadas debe ser que no haya ni un 5 ni un 10% de las camas ocupadas hay un 40% y hay un 60% disponible y eso tiene optimista a las autoridades pero lo ideal es que no hayan casos que no se produca nada ahora válida la preocupación del doctor Cruz Jiminyan en aclarar este video que está circulando y Cruz Jiminyan señores es uno es uno de los sobrevivientes del coronavirus que le tocó en la época más difícil y más dura el hombre está vivo para contarla según el testimonio de él mismo pues ojalá ojalá que este llamado que él está haciendo a las autoridades para que se investigue cuáles son las intenciones de quienes han puesto a circular ese video y que se investigue si lo están haciendo con fines políticos porque aquí también se quiere jugar a la politiquería con este asunto del coronavirus algo que no debe ser esto es muy serio señores estamos hablando de vida ojalá que los políticos entiendan que no estamos en tiempo de jugar con esto que con el coronavirus no no se debe jugar que no se debe jugar con el coronavirus ojalá que las autoridades entiendan esta parte porque hay gente que está permanentemente permanentemente anda buscando algo para jugar en las redes deben comenzar a poner ejemplo con la gente que está relajando con esto y hay que especializarse en solo ofrecer en los medios informativos las informaciones oficiales sobre el tema en día pasado la directora de comunicaciones de la presidencia la vocera de la presidencia emitió una nota que fue malinterpretada por mucho en donde invitaba a los periodistas a ofrecer las informaciones oficiales y ella está haciendo lo correcto tiene razón hacer este llamado porque es que hay gente que está inventando y con esto no se debe inventar se deben dar informaciones precisas de cuál es la realidad no se puede inventar ni se puede estar llevando pánico a la población hay una situación difícil y los datos están ahí pero usted tiene que dar los datos oficiales no comenzar a inventar por eso yo creo que sí que tiene razón milagro germán cuando llama a que se den informaciones oficiales eso está interesantísimo ahora una información oficial que preocupa es el hecho de que hayan 38 mil casos activos en República Dominicana de coronavirus y es oficial y eso preocupa y cuando uno la da uno está informando lo que está pasando una información oficial es que hay una orden de usar mascarilla pero la gente no lo utiliza la gente no lo utiliza en muchísimos lugares públicos la gente está sin mascarilla y las autoridades tienen que preocuparse por eso aquí la policía solo se está preocupando durante el toque de queda pero en el día tienen a la gente suelta haciendo lo que sea y eso es muy pero muy preocupante no lo utiliza Gracias por ver el video.